que es brasilero, paulista o carioca? Paulista, de San Pablo. Es un líder de acción hoy día en Brasil y ha ocupado responsabilidades trascendentes en temas sensibles como la educación. Fue ministro de Educación, diputado, senador, ministro de Ciencia y Tecnología y ministro de un ministerio que no reconocemos mucho en países, como los nuestros, que se llama de la Casa Civil, que es una suerte de jefatura de gabinete con Dilma Rousseff y con el expresidente Lula. Es también uno de los convocantes de este encuentro. A mi izquierda está Camilo Lagos, es economista, es el presidente del Partido Progresista de Chile, en el cual yo milito, y es presidente de la Fundación Progresa, que es la fundación también que convoca, patrocina y hace posible este encuentro en Puebla. Más a mi izquierda está Mariano Musa, que es experto en relaciones internacionales, quien dirige el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. Pronuncio como niño porque los chilenos tenemos muy feo acento, entonces lo voy haciendo más lento para que sea bien universal, perdón si parece muy lento, pero para que se entienda bien. Y es el CERI, es una de las fundaciones que convoca también a este encuentro. Muy brevemente me voy a permitir partir yo mismo para introducir el encuentro y después le voy a dar la palabra a Loicio, a Camilo, perdón, a Camilo, a Carlos y dejo que cada Loicio cierre. ¿Les parece? Parto rápidamente explicando que este es un encuentro de reflexión entre progresistas. Es un encuentro que se hace con hombres y mujeres libres, libres pensadores, para preparar lo que viene, para intercambiar ideas. También legítimamente y de modo transparente para juntos preparar también en la acción lo que viene, no solamente un espacio de reflexión respecto a lo que se hizo, bien o mal, del progresismo, sino a partir de esta premisa de que la década probablemente más importante del continente fue encabezada por el progresismo. En reducción de la pobreza, en institucionalización, en ciencia y tecnología pasaron cosas mucho más relevantes que nunca en nuestra historia. Nuestras economías aprovecharon bien y mal el alza relevante de los precios de los commodities, vale decir, de la soya en Argentina, del gas en Bolivia, del cobre en Chile, el cobre en Perú, etcétera, etcétera. El petróleo en Ecuador, etcétera. Pues bien, pero en muchos países, no así en México, han triunfado los conservadores. En segundo lugar, es también un espacio de debate que no se da por accidente en México. Somos acompañantes, militantes, todos progresistas, y vemos con generosidad, con militancia también, el proceso que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tampoco es un accidente que se haga en Puebla. Se hace en Puebla también porque acompañamos y queremos aprender de este reciente triunfo que lo calificaríamos, perdón, la imprudencia de inédito en el Estado de Puebla, de un gobierno progresista. Termino con una pequeña reflexión. México siempre ha sido un país extremadamente preocupado de la solidaridad. Nosotros los chilenos que fuimos exiliados, buena parte de nuestra familia estuvieron aquí, en México y en Puebla, que somos agradecidos del rol que jugó México en su política exterior. Muy agradecidos en su momento. Entonces, en mi personal, me da un enorme honor estar aquí, en nombre de una buena parte del exilio chileno, que también hubo en Puebla, muchos exiliados, muy relevantes, incluso en el liderazgo político, formados aquí en Puebla, por la educación mexicana. Así que aprovechamos de dar las gracias. Y no es un accidente que estemos acá, es una decisión de los convocantes a este encuentro. Dejo la palabra a Camilo Lagos, que nos va a contar un poco quiénes vienen de escribir el evento. Es la Fundación Progresa, que patrocina este encuentro. Y después se la doy a Carlos Figueroa y dejo que Aloysio cierre nuestra rueda de prensa para que ustedes puedan preguntar. Muchísimas gracias de nuevo y espero que disfruten el café que está. Un abrazo y lo dejo a Camilo.